Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 4 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El fenómeno Bonnie que afectó a El Salvador con lluvias e inundaciones durante el fin de semana se estaría alejando de Centroamérica de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió esta tarde que una onda tropical pasará por el territorio el martes, provocando lluvias torrenciales que se extenderán hasta el miércoles. Ante las lluvias que El Salvador espera recibir en los próximos días, las autoridades mencionaron que la alerta estratificada se mantiene. Actualmente, 42 municipios se encuentran en alerta roja y el resto del país en alerta naranja. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, reconoció los daños que se tuvieron en hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Red Pública de El Salvador por las lluvias que causó la tormenta tropical Bonnie, los cuales se viralizaron en redes sociales. Con respecto al tema del Hospital Rosales, lamentablemente los techos datan de décadas, los techos no se han cambiado. Otro lugar que detectamos algún daño fue en el Seguro Social, en el médico quirúrgico. Así también, en el Hospital Saldaña también se encontraron daños leves. Estamos trabajando poco a poco para ir reconstruyendo esos espacios. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, Luis Rodríguez, aseguró que las mejoras que anunciaron en los hospitales el año pasado solo fueron estéticas y no se mejoraron tuberías ni desagüe. Además, detalló que las áreas más afectadas fueron emergencias del Hospital Rosales y Saldaña. Se acaban de desalojar todos los pacientes, se han llevado para el pasillo. El jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra, cuestionó el uso que ha dado el gobierno a los recursos millonarios que se han destinado para prevenir desastres, como los ocurridos durante el fin de semana a causa de las lluvias. Después de haber manejado FOPROMID en los tres años de gobierno alrededor de 700 millones de dólares, FOPROMID es un fondo destinado particularmente para desastres naturales y para atención de eventos de similar naturaleza, pareciera ser que no ha cambiado mucho. El diputado también hizo un llamado al gobierno a priorizar el uso de los fondos públicos. El gobierno debe de poner el dinero en la reparación de escuelas y hospitales, de caminos, de puentes, en lugar de estar comprando y especulando con temas de Bitcoin, que al final es dinero público. Las víctimas de la masacre de El Mozote y organizaciones hicieron un llamado al presidente Nayib Bukele para que no sancione la ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación, nacimiento o muerte de víctimas de la masacre de El Mozote. De acuerdo a las víctimas, la ley que fue aprobada el 28 de junio quitó artículos de la propuesta original sin ser consultados. Por ejemplo, eliminó que las diligencias notariales fueran gratis. Oscar Claros, uno de los afectados, detalló que es necesaria una nueva ley para agilizar el registro de víctimas, porque en la actualidad 900 personas están en espera de inscripción, la cual puede tardar seis meses. Aseguran que la nueva normativa no estaría beneficiando el registro de víctimas, porque aumenta las gestiones y gastos del proceso. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos mañana.